¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Maca Borquia y hoy día les hablaré de las novedades de la Maratón de Santiago 2020 o 2021. Bueno, para saber si se realizará o no esta gran carrera a nivel nacional y latinoamericano, suscríbete por acá, dale dedito para arriba y siga con mis redes sociales que te la dejo en el primer comentario. Así que ya se suscribieron? Si es así, ¡vamos! Maratón de Santiago 2020 suspendida hasta la versión 2021 que se realizará en abril del próximo año. ¿Pero cómo fue la historia de la Maratón de Santiago 2020? ¿Cuál era su fecha original? La fecha original era en abril. Abril se iba a realizar la Maratón de Santiago 2020. ¿Qué pasó? A fines de meses del 2020 también se iba a realizar el plebiscito en Chile para elegir el mecanismo para una nueva constitución, que también fue suspendida hasta nuevo aviso. Suponen que no sé muy bien la fecha, no la manejo, por favor, si les quieren o por favor, déjamelo en un comentario en qué fecha se va a hacer el plebiscito. Pero sigamos con la Maratón. A raíz de este acontecimiento, la Maratón de Santiago, la organización decidió reprogramarla para mayo. ¿Qué pasó? Llegamos en marzo, ya a fines de marzo, ya en la quincena de marzo, a fines de marzo, Santiago, la mayor parte de las comunas de la región metropolitana, entraron en cuarentena total. Santiago, yo vivo en Santiago Centro, estoy en cuarentena desde el primer día. Ya puedo cumplir más de dos meses yo creo acá, en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Con esta crisis, todas en cuarentena, vas a dejar de entrenar, vas a dejar de salir hacia afuera, hacer tus entrenamientos que tenías programado con tu entrenador. La organización decidió suspenderla hasta septiembre. Suponiendo que esto se acabara ahora en mayo, pero no, de hecho acá en Chile todavía siguen y siguen subiendo los contagios. Van aumentando las muertes cada día. Entonces, hace algunos días, la organización de la Maratón de Santiago ya, en una opción ya que todos veníamos venir, suspende la versión 2020 y la deja para el 2021. Yo veo que es la opción más razonable, que se suspenda porque, por ejemplo, yo iba a correr mis primeros 42 kilómetros. Me está dando susto de correr mis primeros 42 kilómetros en septiembre, siendo que ahora, por ejemplo, no estoy entrenando desde mayo. O sea, mayo al momento. Se dicen los niveles que estamos acostumbrados a salir día por medio, bicicleta, ir al cerro. No, o sea, 42 kilómetros yo ya veía imposible hacerlo en septiembre de este año. De hecho, estaba pensando en bajarme los 21, así es que se hacía. Incluso correr 10 kilómetros, no correr 21, para no exigirse tanto tampoco el entrenamiento. Porque no sé si supieron que hay gente que salió a entrenar en España, que les permitieron salir a entrenar. Una de las personas que suele entrenar, de algún ataque que al día controlando, porque uno pierde realmente mucha capacidad aeróbica, estando encerrado y no llevando el mismo nivel de entrenamiento que llevabas antes. Como testimonio les quiero decir que yo hace alrededor de tres semanas fui un día a la oficina, fue un solo día. Y están limitados los ascensores para ir a tu piso correspondiente. Y yo como estaba en el sexto, no era tanto tampoco del 1 al 6, subí. Y me agité demasiado del 1 al 6, o sea, tuve que llegar a sentarme en mi silla, calmarme, tomar agüita. Era como si hubiera corrido 5K, o sea, me sentí mal. La exigencia cardíaca, o sea, es decir, solamente subiendo unas escaleras ya estaba mal. De hecho, volví a tomar, a entrenar ahora. Y bueno, los primeros días de las posiciones cardíacas hacían y seguía al cielo. Entonces, ojo ahí, si volvamos a entrenar. Yo creo, y en mi opinión personal, que hay que volver a entrenar como si estuvieras en el sexto. Como si fueras una persona totalmente sedentaria, no cuentes tu historia hacia atrás. Y tampoco, mira, si no entrenaste tampoco durante el encierro, mucho menos vas a volver a... No pienses que vas a volver a correr a 3 o 5 kilómetros. No, eso va a ser imposible. Pero volviendo al tema de la Maratón de Santiago, suspendida para bien. Porque aún no definen las fechas altas que la van a realizar. Y ojo acá, porque yo también me planteo acá a futuro, digo... Ah, sí. Maratón de Santiago 2021. Va a fijar su fecha para abril 2021. Me parece que para esas fechas también van a haber elecciones. Entonces, lo más probable es que también las termine reprogramando. Bueno, todo depende de las fechas que nos digan a nosotros cuándo vamos a ir a votar para una nueva constitución en Chile. Tú te preguntarás. Maca, ¿qué hago si ya me inscribí para el 2020? ¿Qué va a pasar con mi inscripción? Bueno, aquí te voy a mostrar el comunicado oficial del Maratón de Santiago. Vamos. Acá nos dice... Esto fue emitido el 15 de mayo del 2020. Ya, ¿qué nos dice la Maratón de Santiago? Nos dice... El 15 de mayo nos dijo... A pesar de los deseos de miles de runners y corredores que querían ser parte de la edición 2020 desde el gato del Maratón de Santiago, la realidad y la alerta sanitaria que se vio en el país dijeron finalmente lo contrario. Los organizadores de la mayor fiesta ciudadana y deportiva del país decidieron suspender la versión 2020 del evento, debido a que la prioridad siempre ha sido la salud de los participantes y que, de acuerdo a las estimaciones de los expertos en el tema, el domingo 6 de septiembre no estarán las condiciones sanitarias apropiadas debido a la pandemia mundial que se vive por el COVID-19. Francisca Aguirre, directora ejecutiva del Gato del Maratón de Santiago 2020, comenta que con mucha pena debimos tomar esta decisión porque día a día recibimos muchos mensajes de corredores que querían que se realicara el evento. Luego de una permanente evaluación del estado de la alerta sanitaria, tratando de ser responsable ante nuestra comunidad y consecuente con los valores que transmite el Maratón. Tras todo este análisis, creemos que para la fecha propuesta de septiembre próximo no estarán las condiciones sanitarias para realizar eventos masivos sin exponer innecesariamente a nuestra comunidad de corredores, así como a sus familias. Así que, tendremos Maratón, pero en abril 2021, donde esperamos que se haya superado la alerta sanitaria y donde salgamos con más fríos y esperanza a las calles de hacer lo que más nos gusta. De esta manera, la organización también definió que aquellas personas que estaban inscritas para la versión 2020 quedarán inmediatamente sumadas a la versión 2021, sin incurrir nuevos costos. Sin embargo, para aquellos casos particulares que no deseen mantener su inscripción, se les entregará una solución alternativa, la que se vea caso a caso vía el siguiente mail. Francisca Aguirre agrega, entendemos que todos nos hemos visto afectados por la pandemia y esperamos dar una solución a todos los casos que se presenten, basándonos en los valores de la Maratón, y en el sentido colaborativo y de trabajo de equipo que nos caracteriza como comunidad. Y ojalá que todos los más de 20.000 inscritos que ya eran parte de la versión 2020 puedan estar con nosotros en abril 2021, porque queremos que después de todo lo que ha pasado, ese día será una gran jornada de fiesta, alegría e integración que nos ayude a superar todos los malos momentos que nos ha traído esta situación sanitaria. La organización de la Maratón de Santiago durante los próximos meses seguirá monitoreando la situación sanitaria del país, buscando la forma, a pesar de las dificultades, de poder encontrarse como comunidad y así mantener en alto el espíritu de corredores, quienes han convertido el Maratón en el mayor evento deportivo y ciudadano del país. Y amigos, el comunicador respondió, los que están inscritos en la versión 2020 quedan automáticamente inscritos en la versión 2021, y los que quieran tener una devolución de su dinero, adquieren el correo de acá abajo, les dejo el correo al que tienen que escribir. Así que amigos, están de acuerdo con la decisión de la organización de cambiarla en 2021. Déjame tu opinión, por favor, abajo en un comentario y si llegaste por primera vez a este canal, acá, a suscribirse. Así que amigos, eso ha sido todo por hoy, no se olviden de darle dedito para arriba, de seguirme en mis redes sociales, que se las dejo en el primer comentario, y a cuidarse, y nos vemos en un próximo video. Adiós.